Y la situación es que ahorita que hace calor, los niños pues ya no soportan el calor después de la una de la tarde. De hecho, hicimos una junta con la directora pidiéndole que se termine el tiempo completo, porque los niños están desde el mes de octubre hasta hoy, elaborando de las ocho de la mañana a las dos y media. Entonces ahorita pedimos que los niños vayan a clases de las ocho a la una y que nos den una solución, porque nos dijeron que iban a remodelar la escuela, hacer la reparación de daños y es la fecha en que no. Entonces los niños no. Nos mandaron tres dictámenes, uno que nos dijeron que se iba a tirar al 100% a la escuela, dos donde dijeron que solamente se iban a tirar dos salones y el tercero donde solamente eran dos salas. Pero pues es la fecha en que no nos dan respuesta, no nos dan apoyo. Los niños quieren ir a la escuela porque desde octubre van, aunque hizo mucho frío, todos los niños se enfermaban, pero asistieron a clases. Los maestros nos han apoyado con ellos. Los papás también ponemos de nuestra parte. Y que lo único que pedimos es que nos ayuden a levantar la escuela, a arreglar lo que por lo menos está afectado. Si no se puede al 100, por lo menos lo que está dañado. Y si no, pues como ven, venimos en son de paz. Solo pedimos que nos den la cara, que nos den una respuesta, que salga algún personal que nos diga que sí nos van a atender. No, hasta ahorita no. Hay una comitiva allá adentro con las oficinas, pero pues no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Cuántos alumnos son? Son aproximadamente 270 niños. Escuela de Tete.